FBI llega a Ecuador para investigar qué fue lo que pasó en el caso de Fernando Villavicencio, candidato político que hace poco tiempo, lamentablemente, fue eliminado. Comenta, comparte, dale like, suscríbete, activa la campanita, veamos cómo fue, cómo se llevó a cabo todo este proceso de arreglo. Ahí podemos ver cómo está llegando el personal hacia la Fiscalía General del Estado. Cierra la puerta, señor, tenga la bondad, muy amable, gracias. Ok, como ustedes pueden ver en pantalla, esta fue la reunión denominada tripartita que se realizó entre la policía ecuatoriana con los agentes del FBI que vinieron desde Estados Unidos y las autoridades ecuatorianas, por supuesto, se reunieron con ellos para discutir en el ámbito la colaboración y apoyo en la investigación para determinar quién fue el autor intelectual en el caso del ex candidato político Fernando Villavicencio. Bueno, esta participación, recordemos, fue solicitada por el mismo presidente actual, Guillermo Lazo, quien al ver ya que el país está colapsando, tuvo que tomar una medida totalmente drástica. La comisión se llama, bueno, la comisión es Buró Federal de Investigaciones, en las siglas en inglés, FBI, más conocidos, Estados Unidos, ha dado su apoyo nuevamente al país y, bueno, van a coordinar todo el tipo, cómo van a llevar a cabo las investigaciones. Recordemos que ellos no pueden trabajar solos acá, obviamente van a tener apoyo de la policía. Por ahí muchos estaban manifestándome por interno que cómo es posible que el FBI vaya a trabajar de la mano con la policía cuando Villavicencio, el candidato que ya no se encuentra entre nosotros, pues había denunciar algunas cosas raras, ilegalidades dentro de los mismos miembros, ¿no?, de los que se supone deberían darnos protección, seguridad. En todo caso, pues, veremos qué es lo que da, cuáles son los resultados que el FBI va a encontrar. Recordemos que, pues, estos agentes, en su mayoría, son incorruptibles. En Estados Unidos es completamente diferente la forma en la que los agentes deciden trabajar, en la que los agentes deciden llegar, pues, hasta las últimas consecuencias, no dejarse sobornar, nada por el estilo, ¿ok? Bueno, el ministro del Interior, Zapata, ha dado muy pocas declaraciones respecto al caso, se ha mantenido un poco en silencio referente a lo que ha pasado con el excandidato político. Que, de hecho, el día domingo, el día de ayer, pudimos ver la ausencia en su podio. Todos esperábamos que Villavicencio la vaya a romper, que vaya con todo a ese podio en el debate presidencial, que pudiera mostrar todas las pruebas que tiene, que pudiera llevar a cabo todas las investigaciones que ha hecho desde hace muchos años atrás, desde que fue asambleísta, desde que participó en la política, desde el día uno, desde que incluso fue periodista y empezó a denunciar ciertas cosas que a él no le parecían, pues, obviamente, muy bien que digamos, ¿no? En todo caso. Bueno, Cristian Zurita será el candidato del movimiento Construye, en sustitución de Villavicencio, luego de que ya había postulado a Andrea González, candidata a la vicepresidencia. Todos decían que Andrea González era la persona encargada de suplir ese vacío que quedó con la ausencia de Fernando Villavicencio. Sin embargo, no, ya Cristian Zurita es la persona oficialmente que estará al frente de este partido Movimiento Construye. Lista 25, señores. En todo caso, pues, era muy poco tiempo para que este señor se pudiera presentar en el debate y pudiera, pues, obviamente hablar de sus propuestas y, obviamente, darle la contra o hacer preguntas o inmiscuirse en el tema político de, pues, como lo hicieron Daniel Novoa, Jean Topic, Luisa González y otros candidatos políticos. En todo caso, me río porque es que he visto tantos memes de, o sea, yo vi el debate en vivo, pero hay tantos memes, la verdad. Ok, la comisión del FBI ha tomado contacto con la policía, se reunieron en la Fiscalía General del Estado, el ministro del Interior Juan Zapata lo confirmó a través de sus redes sociales, el funcionario también agregó que en ese encuentro se determinará la colaboración y el apoyo que dará el FBI en la investigación de este crimen, cuya participación fue solicitada por Guillermo Lazo. Zapata también dijo que el FBI podría ayudar en la extracción de la información contenida en varios teléfonos móviles decomisados durante las primeras acciones policiales tras el crimen. Bueno, ahí ustedes pueden ver las imágenes de lo que ha sucedido el día de hoy, de lo que va a pasar más adelante. Vamos a estar a la expectativa, cómo se vaya desarrollando la noticia, según lo que vayamos teniendo como información. Entonces, obviamente yo se los voy a hacer saber. Comenta aquí abajito cómo viviste o cómo sigues viviendo el luto nacional que se ha dado a raíz del deceso de este señor Fernando Villavicencio. ¿Crees que el FBI pueda llegar hasta las últimas consecuencias? ¿Crees que pueda andar con la cabeza intelectual de lo que pasó? Hay seis personas detenidas, recordemos, de nacionalidad colombiana y uno de ellos pues habría fallido al llegar a la fiscalía, lamentablemente porque estaba herido. En todo caso, esperemos que se haga justicia y que también la muerte y la lucha de Fernando Villavicencio no haya sido en vano. Comenta, comparte, dale like, suscríbete y activa la campanita.